Justo ahora que ya no me importas más Tú me llamas a decirme que me quieres Si esperaste a que yo busque otro querer Para darte cuenta del cariño que me tienes Si esperaste a que yo busque otro querer Para darte cuenta del cariño que me tienes Ya no me busques ni te acerques hacia mí Y esas palabras muy bonitas que ahora dices Yo las quería y anhelaba escuchar Cuando te di todo mi amor y lo perdiste Yo las quería y anhelaba escuchar Cuando te di todo mi amor y lo perdiste Si ves que el tiempo tuvo toda la razón Cuando te fuiste no me diste consecuencias Ahora estás sola sin dinero y sin amor Vas por el mundo lamentando lo que has hecho Ahora estás sola sin dinero y sin amor Vas por el mundo lamentando lo que has hecho Yo te agradezco el favor que tú me hiciste De irte muy lejos y no interrumpir mi vida Si bien es cierto lo que se hace aquí se paga Tú estás llorando y yo cantándole a la vida Si bien es cierto lo que se hace aquí se paga Tú estás llorando y yo riendo de alegría Si ves que el tiempo tuvo toda la razón Cuando te fuiste no me diste consecuencias Ahora estás sola sin dinero y sin amor Vas por el mundo lamentando lo que has hecho Ahora estás sola sin dinero y sin amor Vas por el mundo lamentando lo que has hecho Yo te agradezco el favor que tú me hiciste De irte muy lejos y no interrumpir mi vida Si bien es cierto lo que se hace aquí se paga Tú estás llorando y yo cantándole a la vida Si bien es cierto lo que se hace aquí se paga Tú estás llorando y yo riendo de alegría Tú estás llorando y yo riendo de alegría Tú estás llorando y yo riendo de alegría